Un vuelo. Es que se me aprof. Je me reconecte. Il y a de problema de conexión. Un vuelo. Un vuelo. ¿Qué le vamos a dar hoy en este principio para que nos avamos? Quand vous lisez, vous trouverez parfois des H. Donc. Esas H a veces le dicen son aspiradas o son mudas. ¿Qué le vamos a dar hoy en este principio? Le cas de H aspiré ou mûr. Le cas de H. ¿Cuándo decimos que le H es mûr? Generalmente decimos que le H es mûr. ¿Vale? La palabra. Calemo diandilata. Ustedes lo pueden reconocer porque en español generalmente también es la misma palabra. ¿Y cuando decimos que la H es aspirada? No. 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Vamos a ver. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Cuáles palabras serán más? ¿Las palabras que vienen del latín o las palabras que vienen del germánico? ¿Cuáles palabras habrá más en el francés? Yo creo que el latín. Hay más palabras del latín. ¿Cuáles tenemos que aprender? ¿Las que vienen del latín o las que vienen del germánico? Y la voz. No, generalmente, bueno, tenemos que aprendernos mejor. Las que vienen del germánico, que son pocas. Y las que, estas de acá, yo no las reconoce porque uno no las reconoce más las que vienen del latín. No las reconoce. 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 Gracias. Gracias. De la izquierda, se dice los hoteles, los hospitales, los hibos, las historias, las hipopotentes. Y la liaison. De la izquierda, se dice los holandeses, los hongos, 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 los hongos. Pero uno dice, por ejemplo, aquí hay una cosita que tienes que saber. Como uno dice, por ejemplo, la heroína. Le ero, perdón. Le ero, la heroína. Le ero, la heroína. Bueno, muchas de estas palabras vienen, como dice, del germánico. Otras palabras es para diferenciar. Bueno, es para diferenciar. Por ejemplo, diferenciar que ahora lo digo. ¿Entonces se pronuncia la heroína? Sí. Gracias. ¿Qué es ese haricot? Les haricot. Hola, hola. Les haricots son las habichuelas. Gracias. Sí. Por algún lado lo llaman, lo que pasa es que a nosotros acá las habichuelas. La habichuela es una que es verde y que es blanca y que está verde. Y hay mucha gente que le llama la habichuela lo que nosotros le llamamos a la goza. Que es la que está seca ya y que es roja. Es como un frijol rojo. La habichuela generalmente es, o sea, el fruto no está seco, está verde y está en su vaina. Uno la come en la vaina, en el cosito, no está fuera de la vaina. Y uno corta y lo come con todo y vaina. En cambio, el frijol, la zaragoza, los otros granos, uno los come secos. Entonces, le haricot es eso, se dice le haricot ver. En el france de mali, haricot ver. Yo sí, perdón profesor, haricot rousse. La haricot rousse ya sería la zaragoza. Los frijoles. Sí, bueno, sí, nosotros acá... Es que nosotros le decimos frijoles a uno que es blanco en Colombia. Uno que es blanco y tiene la... Ese no me gusta. Y uno que es blanco y es más pequeño. Y la zaragoza, que es más grande y que es el rojo, ese... Bueno, acá le decimos zaragoza. Yo sé que en otros países le dicen frijol, le cambian el acento y nosotros acá en Colombia nosotros le decimos frijol, tenemos el acento en la i. Yo creo que en México dicen frijol. Palabra llana y nosotros lo ponemos como palabra aguda. Palabra... Palabra grave. Nosotros le decimos frijol. Mientras que en México se dice frijol. ¿Le puedo hacer una consulta, profesor? Dígame. Eh... Se me dice mutio. Eh... ¿Le ego? ¿Qué es que ser? Los héroes. Ajá. Gracias. Los héroes. Pero la heroína. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el ego? El ego se hace para... No es porque venga del germánico. El ego se hace para diferenciarlo. Pero voy a poner... Para diferenciarlo... Yo voy a poner aquí una palabra, una cosa, pero no tengo el signo de diferenciar. Pero vamos a poner como el numeral así para diferenciarlo de la palabra, por ejemplo... Le... Eh... Le ego. Entonces... Le... Le ego. Si hacemos... Ahora... Si hacemos la liaison aquí... Diríamos... Les dejó. Y diríamos lo mismo que tenemos acá. Les dejó. ¿Sí entiendes? Para diferenciar... Les dejó. O sea, los ceros. De... Les dejó. O sea, los héroes. Se hace... De este lado se hace... H espirada. Le ego. Lo mismo con este que tenemos aquí. Lo mismo con le auteur. Le auteur. Le auteur. De este lado. De este lado. ¿Verdad? Y lo mismo aquí. De este lado. De este lado. Es decir, lo mismo. Lo mismo. Es decir... va a hacer una diferencia entre, si no se hiciera de este lado la palabra, o sea lo aspirado, si no se aspiraría, se pronunciaría igual a esta palabra de este lado. Entonces para diferenciar eso, se hace la aspiración de esa palabra. Aspiramos le ego, aspiramos la h de le o, porque si yo no digo le o acá, digo les o, les o, igual que les o, igual que las aguas. Si no digo le auteur, digo igual que el del otro lado, que es les auteurs. ¿Lo tenemos claro? Entonces es para diferenciar, le ego de les egos, le o de les o, le auteur de les auteurs. Esas tres palabras. Ya le hamac, le harmonica, le omar, le hangar, le ol, le hongroa, le holandé. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿puedo utilizar el pronomcador de las aguas antes de la palabra de la palabra? ¿Cómo se prononce? De auteur. De auteur. Se son de auteur. ¿Quién auteur? ¿El auteur de altura o el auteur de autores? Si yo podría decir, yo peor de auteur. Yo peor de auteur. Yo peor de auteur. De. Tu no pronuncias el S. Como aquí. Le. Yo peor de auteur. Y si tú lo pones en femenino, en femenino tampoco, en singular, no hay elisión. Bueno. ¿El libro de auteur? No. De auteur italiana. No. No. La auteur. O sea, no hay liaison ni elisión. En este caso le digo la auteur. Mira. La auteur du bâtiment. Si es la, queda la. No puede decir l'auteur. ¿Por qué? Porque lo pronuncio igual que el de este lado. Que el auteur de este lado. El autor. Aquí tengo que decir. Pero como estamos acá solamente en la liaison. Pero, este, esto también es válido. Acá digo, eh, le o. Porque si digo lo. Aquí. ¿Vale? Lo diferencio. Lo pronuncio igual que el lo. Si lo diría en singular. Lo que el agua. Entonces, le héro. Le haricot ver. Que yo voy prononcer. Le hollandais. Le hongrois. Le hol. Le hol. Le hangar. Le homar. Le homar. Le homar. Le héro. Le haricot ver. Le eau. Le hamar. Le harmonica. Le hauteur. Le hauteur. Le hauteur. Le hauteur du bâtiment. Pero ustedes saben que esta que están de este lado. La que están allá. Le zero. Le zoo. Le hauteur. ¿Vale? Aquí. Aquí se hace lizo en estas dos. En estas que están aquí. Las dos. Aquí no. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Foto? ¿De acuerdo? Un momento. Déjeme. Un momento. Papá foto todavía. Déjeme colocarle algo de. Déjeme colocarle algo de. Ahí está. Foto ahora sí. Ahí está. Gracias. ¿Listo? ¿Se ha definido? ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ir a la aventura de nuestro pequeño chocón. Franklin, 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 Franklin. Un cochon tue, Franklin, Franklin, un cochon, Franklin, Franklin. Voilà, donc nous étions là, voilà. Une fois que le tableau pindu, Franklin recule de quelque part. Vous ne trouvez pas que ce serait plus beau si le mur était un peu plus propre? Demande-t-il calmement? Pardon, je vais. Bien, voici. Voilà. Voilà. Donc, une fois que le tableau, une fois le tableau pindu, Colgaro, le verbe peindre, Franklin recule de quelque part. Vous ne trouvez pas que ce serait plus beau si le mur était un peu plus propre? Demande-t-il calmement. Tu as peut-être raison? Tu as peut-être raison? Dit son père. Tu as peut-être raison? Dit son père. Nettoyons-le. Nettoyons-le. Et le père de Franklin se met à protéger le mur avec de l'eau et beaucoup de savon. Et le père de Franklin se met à protéger le mur avec de l'eau et beaucoup de savon. Regarde, il y a du papier peint là-dessus. Regarde, il y a du papier peint là-dessous, là-dessus. Voilà, dit-il. C'est un joli motif, ajoute la mère de Franklin. C'est un joli motif, ajoute la mère de Franklin. Voilà. C'était le dernier que nous avons vu la dernière fois. Une seule personne qui le va faire. Qui veut faire ça? Qui veut faire ça? Qui veut faire ça? Pena. Allez, Abraham. Une fois le tableau peint, Franklin recule de quelque part. Vous ne trouvez pas que ce serait plus beau si le mur était un peu plus propre? Demande-t-il calmément. Tu as peut-être raison, dit son père. Nettoyons-le. Et le père de Franklin se met à protéger le mur avec de l'eau et beaucoup de savon. Regarde, il y a du papier peint là-dessous. Regarde, il y a du papier peint là-dessus, dit-il. C'est un joli motif. Ajoute la mère de Franklin. C'est un joli motif. Allez-y. Abraham. D'accord. De là-dessus, dit-il. C'est un joli motif. Ajoute la mère de Franklin. Voilà. C'est un joli motif. Ajoute la mère de Franklin. Et parfois, c'est-à-dire quand on parle normal, on arrive à presque effacer certains mots, mais consonantiques. Mais on connaît un petit peu les sons consonantiques. Par exemple, quand on dit, et le père de Franklin se met à protéger les murs avec de l'eau, avec de l'eau, avec de l'eau. Là, il faut prononcer le D. Donc, Abraham n'a pas prononcé le D. Il a dit avec de l'eau et beaucoup de savon. Beaucoup de savon. Par contre, généralement, quand on parle normal, on ne dit pas beaucoup de savon. On dit beaucoup de savon. Même si vous presque n'entendez pas, la dé, la dé type, c'est de. C'est beaucoup. Beaucoup de. C'est-à-dire qu'on va la coller à beaucoup. Beaucoup de savon. Beaucoup de savon. On ne dit pas beaucoup de savon. Donc, beaucoup de savon. De même, quand on dit, je crois que de l'autre côté, vous ne trouvez pas que ce serait. Vous ne trouvez pas que ce serait. Ici, c'est votre seul. Voilà. Vous ne trouvez pas que ce serait. Plus beau. Si le mur est un peu plus propre, demande-t-il. Demande-t-il calmement. Tu as peut-être. Non. Non, non. Là, c'est bien. Voilà. Donc, c'est très bien Franklin. Qui est la autre personne qui a dit que il a l'air de la première? Oh, c'est très bien. Si, tu peux. Oui. Bien. Une fois, le tableau pendu, Franklin, recule de quelque part. Vous ne trouvez pas que ce serait plus grand. Si le mur était un peu plus... Pardon. Un peu plus propre. Demande-t-il calmement. Tu as peut-être tout pour atteindre. Tu as peut-être le front. Dis ton père. Nettoye-le. Nettoye-le. Oui. Et le père de Franklin se mette à porter le mur avec de l'eau et beaucoup d'eau. Il a deux paupières. Et là-dessus, cette fille fait un joli motif. Ajoute la mère de Franklin. Ajoute la mère de Franklin. Hola. Un moment. Lisette, debes conservar más el ritmo. Se pierde. Se pierde el ritmo. ¿Verdad? Claro. Tienes que leer una primera vez mentalmente, ver dónde están las dificultades, para que después el ritmo, o sea, puedas ir poco a poco. Recuerda que la táctica que hemos dado aquí es dividir, ¿verdad? Las dividir. No, si tenemos, un fois le tableau pendu, no, un fois le tableau pendu, Franklin, recuille de quel qu'est pas. La Franklin. Entonces, donde veamos que hay el sujeto, ahí podemos, podemos, este, la pausa. Exacto, hacer una pequeña pausa. En el verbo podemos hacer una pequeña pausa. Y el complemento lo podemos decir ya completo, o si es largo, también lo podemos dividir. Un fois le tableau pendu, Franklin, recuille de quel qu'est pas. ¿Verdad? 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 Demande-t-il calmément. Tu as peut-être raison, dit son père. Nettoyons-le. Et le père de Franklin se met à côté le mur, avec de l'eau et beaucoup de savon. Regarde, il y a du papier peint là-dessous, dit-il. C'est un joli motif, ajoute la mère de Franklin. C'est un joli motif, ajoute la mère de Franklin. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Est-ce que tu peux lire encore une fois? D'accord. Une fois le tableau pendu, Franklin, Franklin, recuille de quelque part. Vous ne trouvez pas que ce serein se ferait plus bon si le mur était un peu plus propre. Demande-t-il calmement. Tu as peut-être raison, dit son père. Nettoyons-le. Et le père de Franklin se met à côté le mur, avec de l'eau et beaucoup de savon. Regarde, il y a du papier peint là-dessous, dit-il. Et c'est un joli motif, ajoute la mère de Franklin. Voilà. Donc, oui, c'est mieux. C'est mieux que je ne le disais. Voilà. C'est mieux. Regarde, il y a du papier peint là-dessous, dit-il. C'est un joli motif, ajoute la mère de Franklin. Voilà. Donc, ése ya lo habíamos, ése ya lo habíamos hecho. Vamos a pasar. Una pregunta, una, una cuestión, profesor. ¿Qué es que se Franklin recuille de quelque part? Retroceder. Le verbe recuiller es retroceder. Merci. Para ver mejor. Cuando uno está cerca de algo, una pintura o de algo, y uno quiere verla más en su extensión, uno da unos pasitos hacia atrás, retrocede para verla. Para verla mejor, porque si uno está demasiado cerca, no puede, no puede apreciar toda su, no puede apreciar todo su esplendor. Entonces, él da unos pasitos hacia atrás para ver mejor la, la obra. Donc, Franklin recuille de quelque part, retrocede de algunos pasos. ¿De acuerdo? Oui, merci beaucoup. Voilà. Se les vea recuiller, que es retroceder. Voilà. Y es un verbo del primer grupo. Es fácil. Je recule, tu recules, il recule. Nous reculons, vous reculez, il recule. Revenez, donc voilà. Merci. 最近. Bien- compris. Entonces,ips for un concentration de cánteno. Ça va aache. Attention. Yeah. Enstr gigantic los cántos. Gracias. Gracias. La pronunciación je, tu, il y los dos de abajo, il y el de abajo se pronuncian de la misma manera. Los titulos son recul, recul, recul. Y abajo también pronuncio recul. La ent, esa que está ahí, no se pronuncia. Se pronuncia solo hasta la l, recul. ¿De acuerdo? Solamente hasta la l. Ent no se pronuncia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo? De acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Deshacerse de Cuando Ya saben que Nettoyer Voy a limpiar Le tableau Sable L'assemblée Parecer Tellement Estable Pardon Dígame Professeur Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Palle 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 La palle La palla No, la palla Es la paja La hierba que es la que lleva pero ya la hierba cuando ha sido cortada y cuando ha sido secada es la paja no deberíamos poder deshacerlo de ser vieja paja de esta vieja paja su hierba es tu hierba das y es bueno pero en el cd des amy y ahora el cd ese amor perro se ne viera un pérombre y mi gran pere después 50 años yo me di que je devrais changer ya sabe que des vrais es el condicionado del bergo de boar de la vida y esa parte yo nunca he hecho este tabla me da una buena razón de meter si meter a ¿Qué es lo que se llama? Simétrica es colocarse, ponerte a hacer algo, la paye sal, pack de la paye feche, sal, en este caso es sucio, 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 tenemos fe, y abajo profesor que dice de set, no sé cómo se pronuncia, bien, 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 vieja de set son los adjetivos demostrativos la otra palabra vieja a lo contrario de joven porque ya se está vieja tiene 50 años imagínense ya de estar ahí y la cambio al fin la cambio y el olor si je vais lire encore écoutez merci d'avoir nettoyé le mur dit tranquille mon tableau semble tellement plus beau à présent oui mais maintenant que le mur est propre on remarque encore on remarque encore plus que le sol ne l'est pas on remarque encore plus que le sol ne l'est pas non ce n'est pas non ce n'est pas non ce n'est pas non ce n'est pas remarqué est identifiable dans ce point je remarque on remarque encore plus que le sol ne l'est pas nous devrions peut-être nous débarrasser de cette vieille paille tout dire ses parents laissez-moi faire interrompt le grand-père depuis 50 ans je me dis que je devrais changer cette paille et je ne l'ai jamais fait ce tableau me donne une bonne raison de lui mettre et il remplace la paille sale par de la paille fraîche par de la paille fraîche allez-y qui veut lire ça ? qui veut lire ça ? moi Claudia allez Claudia merci merci d'avoir nettoyé le mur dit Franklin mon tableau semble tellement plus beau à présent oui mais maintenant que le mur est propre on remarque encore plus que le sol ne l'est pas nous devrions peut-être nous débarrasser de cette vieille paille vieille vieille paille merci vieille nous devrions peut-être nous débarrasser de cette vieille paille voilà tout cher tout cher ses parents laissez-moi faire interrompt le grand-père depuis 50 ans je me dis que je devrais changer cette paille et je ne l'ai jamais fait ce tableau me donne une bonne raison de m'y mettre et il remplace la paille la paille la paille sale par de la paille fraîche voilà par de la paille fraîche nous allons faire on va faire quelques conseils pour que vous je vous remplace ce qui est très bien mais il y a des choses par exemple ici m'y 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 prononcié en la m'y 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 No hay té. Présent. No hay té. Présent. A nasal. Présent. Y después todo eso bien. Un poquito de verbo sugere. 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 Sugere ses parents. Sugere. Sugere, oui. Sugere, les parents. Après, voilà, laissez-moi interrompre. Voilà, interrompre. No hay ni té, ni pé. Voilà, interrompre. O nasal. Interrompre. Interrompre, le grand-père. Depuis 50 ans, je me dis que je devrais changer cette paille et je ne l'ai jamais faite. Todo eso bien. Ce tableau me donne des bonnes raisons, des limètres, tout ça. Et il, ou tu as qui me iso la liaison. A qui me iso la liaison. Y a qui no hay liaison. Pas de liaison. Et il remplace la paille sale par de la paille du cash. O sea, que no es et-il, sino et-il. Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Voilà, esas cinco cositas. Voilà. Quien más? Quien quiere hacer otra lectura? Une autre lecture? Moi, Liliana Conde. Allez-y, Liliana Conde. Voy. Merci de avoir nettoyé de cette vieillie cette paille et je ne l'ai jamais fait. Ay, que me trago todo. J'enquête, cette paille et je ne l'ai jamais fait. Ce tableau me donne une bonne raison de mes maîtres. Et il remplace la paille sale par de la paille fraîche. Voilà. Il remplace de la paille sale par de la paille fraîche. Bueno, un poquito donde debe hacer algo de corrección, yo diría que sería aquí en el verbo changer. Changer. Que hay que hacer la diferencia de los dos sonidos, del sonido sh y del sonido j. Sh. J. Changer. Changer. ¿Por qué? Porque me está haciendo el segundo sonido me lo está haciendo como gué. Que ahí se hace j. Voilà. J. Changer. Et depuis 50 años, je me dis que je devrais changer de paille et je ne l'ai jamais fait. Voilà. Reste tout ça. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Alguien más? Un chier professeur. Shirley. Shirley. Allez-y, Shirley. Merci d'avoir entendido les murs de Franklin. Mon tableau semble tellement plus beau en personne. et oui, mais maintenant que le murs est propre, on remarque encore plus que le sol ne l'est pas. Nous devions et piontres de mi mètre et remplace le paille s'appuie la paille fraîche. Donc, Shirley, hay dos cositas. Hay dos campos de corrección. El primer campo de corrección es la entonación. ¿Por qué? Porque están leyendo neutro. Están leyendo neutro, están leyendo referentes, pero no se escucha que hay una lectura, que hay un cambio de entonación, que hay personas que están diciendo algo. Cuando tú lees, tú transmites algo que alguien dijo, y lo tienes que decir con la misma emoción. Merci d'avoir de toi et le mieux, de Frank Kleiner. ¿Por qué? Porque Frank Kleiner, cuando él dice Merci d'avoir de toi et le mieux, él da las gracias, y cuando uno da las gracias, uno le da una entonación a eso. Y el de Frank Kleiner es una palabra explicativa. ¿Quién explica? El explicó, el que escribió, explica. Entonces, hay voz explicativa, hay voz declarativa, cuando tú declaras, y hay una voz, ¿verdad?, que es la voz exclamativa. Cuando tú exclamas algo, en este caso, hay unas, por ejemplo, oui, me menti, no, que le miro propio, o remarca, acorplico, le sol, no le pa, no devriam proteger, no devaracer de ser viejpa, entonces, claro, no tanto así, pero más o menos conservar la voz declarativa y explicativa. Gracias por tener el mir. Dífín, Klin, mira que hay una diferencia. Mi tabla parece tan más más tan Sí, pero ahora que el muro es propio, se remarquen aún más que el sol no no es más. nos podríamos debaracer de esta vieja paio, sugieren los padres. Miren la voz declarativa y la voz explicativa, sugieren los padres. Hay cambia de voz. Laissez-moi faire, laissez-moi faire, esplica, exclamativa, exclama algo, laissez-moi faire, sobre todo, hay un impératif, interromp le grand père, voz explicativa. Depuis 50 ans, je me dis que je devrais changer de cette paio et je ne l'ai jamais fait. Ce tableau me donne une bonne raison de mi mètre. De mi mètre, exclamativa, y ahí nos clamos tanto, y remplace la paio sale par de la paio fraîche. Sobre todo es hacer esa como te digo, distinción entre la voz explicativa y la voz y la voz declarativa. Y después, claro, la exclamación y todo lo demás. Entonces, ¿por qué? Porque se escucha muy neutro, se escucha así en una sola línea. Segundo, las, los referentes. Merci d'avoir ne tu aille, ne tu aille, ojo con este je, que hay que no es je, je, no tiene punto de articulación. Si ustedes escuchan que hace como hay, como que hay que la lengua frota con algo, que hay una no es. ¿Por qué? Porque esta es una semivocal. Al ser semivocal no tiene punto de articulación. No es como las consonantes que tienen donde la lengua hace, hace efecto, hay oclusiones, hay aspiraciones, hay fricativización, que el sonido pasa, es restringido, no. aquí es netoyer, netoyer, son dos i, 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 netoyer. Entonces, aquí, netoyer le mur, distrancline, hay un poco el sonido i, lo tenías a veces bien, a veces un poco hay que decirlo bien, i, i, le mur, le plus, le plus beau, mon tableau semble tellement plus, 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 plus beau a présent. Después tenemos, nous devrions, nous devrions, peut-être, aquí no sé de la que pronuncias, peut-être, peut-être, yo sé que eso no es fácil, a mí eso me costó, yo estaba en Francia, yo me acuerdo allá en un colegio, en el colegio Bellevue en Toulouse y yo me ponía solito a pronunciar estas dos palabras, la de la señora Condé, Liliana, que era changer, ¿verdad? El peut-être y había otra que era voyager, voyager, eso me costó, sangre, como se dice, eso me costó a mil dificultades y nadie me enseñó eso, ¿no? Aprendí yo solito, dándome cuenta, eso fue con tropezón, entonces, peut-être, peut-être, mira, es pe, sonido, e, así, labializado y después viene la e abierta, hay que darle largo, etre, peut-être y hacer la liezón, recuerden que hay, que hay otro, que es peut-être, que es peut-être, puede ser, este no, se hace la liezón, aquí dice peut-être, ça peut-être, par exemple, el médico le dice, mira, ça peut-être, eh, un langit, eso puede ser, y acá es posiblemente, peut-être, peut, peut, pero tienes que hacer la, la dialización de ese sonido, e, que es la dialización, poner boca de o, pero tienes que pronunciar e, de acuerdo, Shirley, d'accord, profesor, si, ahí, ese sonido tiene tres dificultades, tiene la e, tiene la liezón, y tiene la e, que es abierta, peut-être, lo puedes pronunciar, por favor, peut-être, voilà, peut-être, dale más largo a la e, peut-être, peut-être, voilà, peut-être que nous débarrasser de cette vieille paille, pronúnciale, vieille paille, que es el mismo sonido de netoyer, netoyer, vieille, vieille paille, vieille paille, tienes que hacer más esfuerzo en el diafragma, para pronunciar bien esa i, momento, vamos a buscar dónde está Lisette, dónde está, dónde está, esa muchacha, la tengo por aquí, 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 ¿dónde está? La que veo es las melenas de Lisette, ¿dónde está? Aquí está. Shirley, tienes que conservar la i, ¿me puedes pronunciar una i larga, por favor, y durar 10 segundos, pronunciando i, mírame, mírame, los sonidos con 10 segundos, pronunciando i, ¿puedes hacer eso? ¿puedes hacer eso? ¿cómo que me cuesta? Sí, porque no, leer la respiración, primero tienes que coger, tienes que respirar, o sea, aspirar, coge bastante aire, y con ese aire es que vas a jugar, si no aspiras bien, pues no vas a tener aire para, para aguantar, para aguantar, yo aguanto 55 segundos, pero si, ya yo tengo un poco de trabajo, pero tú generalmente le digas, al menos aguantar 20, 20 segundos, entonces, coge respiración, y vas a pronunciar conmigo, i, e, i, ale, i, el sonido i, un, and, i, lisset, ¿no te escucho? lisset, tienes que coger aire, si no tomas aire, por tu naricita, no lo vas a hacer, tienes que tomar aire, lo que pasa es que, ahorita estoy con el tema, de la alergia, ah, bueno, y la tengo tapada, entonces debe ser eso, como que trato de tomar aire, igual no puedo, bueno, si se está congestionada, la verdad es difícil, ahí sí, entonces, yo también tengo un ladito tapado, bueno, entonces, vieja, paia, pero entonces, por ejemplo, paia, me lo estás haciendo bien, pero me estás haciendo vieja, haz lo mismo, vieja, paia, haz un poquito de esfuerzo, vieja, paia, vieja, paia, vieja, paia, vieja, paia, bueno, lisset, no hay, después de la i, no hay l, es solamente, vieja, vieja, no hay l, paia, ahí no hay, o sea, en paia, lo estás pronunciando bien, pero en vieja, es donde, no, no hace suficientemente, esfuerzo para la i, y después está pronunciando una l, entonces, no hay l, es el sonido, ese sonido se llama le iod, le iod, ese iod es central, porque digo, es como una i, pero una i, no digo, la i es así, i, así, pero de esa no es i, así, esta es una i, con la boca como central, o sea, no hay, no hay labialización, pero tampoco hay tensión, hacia los lados, mientras la i, si tiene tensión, la i ahí, acá, uno, uno dice, i, pero esta no tiene i, es, es central, tú pones la boca como si tuvieras normal, la abres un poquito, y dices, vieja, 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 mira que no hay tensión, la i, no hay tensión de la i, se pronuncia la i, entonces el sonido es atrás, un poquito atrás, ¿sabá? Saba, profesor, vieja, vieja, ¿sabá lo tenemos? vieja, 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 déjalo caer en una i, y vieja, 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 vieja. De l'autre côté, nous avons, depuis 50 años, hay que hacer la liaison, changé, voilà, chang, chang, changé, cette paia, et je ne l'ai jamais fait, et ce tableau me donne, no es me don, me don, porque funciona don, no hay que funciona la n, don, como el teléfono me digan teléfono no tiene que decir teléfono el teléfono samedon de acuerdo d'accord que más bueno vamos a pasar al otro cuando diga profesor cuando diga cuando diga y no sé me va a hacer interrumpir el gran padre desde 50 años me dice que debería cambiar este papel y no lo he nunca hecho este papel me da un buen razón de m y m y r en place le pelle sal para le pelle fraîche voilà donc on va corrigir quelques petites choses c'est très bien voilà bueno escogió la mitad pero bueno et ici ce tableau me donne une bonne raison de de mi aquí tienes que confiar permítame un momento hay alguien mi esposa me está y hay alguien ciflando ya pues ya vengo como les fue en el examen los que estén en aula virtual yo no puede abrir disculpa yo no puede abrir los los últimos vídeos no sé por mala suerte quiera de la uno voilà et donc on dit c'est tableau me donne une bonne raison de mi m voilà une bonne raison de mi m et laissez-moi faire interrompre le grand père depuis 50 ans je me dis que je devrais changer voilà el verbo aquí changer también buena pronunciación extraña cette paille et je ne l'ai jamais fait ce tableau me donne une bonne raison de mi mettre et il remplace la paille sale par de la paille fraîche voilà donc c'est très bien Wendy on va continuer voilà donc toute la famille est d'accord la peinture qui a gagné le premier prix est bien plus jolie dans une maison propre les teintures dit la maman de Franklin les teintures dit la maman de Franklin j'allais oublier de m'occuper des teintures j'allais oublier de m'occuper des teintures elle dépend alors les teintures elle dépend elle dépend alors les teintures et les lave dans sa grande bassine elle dépend alors les teintures et les lave dans sa grande bassine elle lave dans sa grande bassine voilà est-ce qu'il y a des mots que vous ne connaissez pas j'imagine que oui oui bassine la la bassine es como una ponchera es como un recipiente una bassine bueno no tanto como una bassine ya verdad porque una bassine ya es para hacer las necesidades la bassine ya es para lavar es más grande y tú colocas la ropa ahí y ahí la dejas primero que se que se remoje que se remoje entonces es un recipiente así más o menos de este tamaño así y es más o menos hondo y entonces en ese recipiente primero se deja remojar la ropa primero le echa soffron no sé qué marca en sus países le echa en una marca un este se le echa detergente o jabón se deja ir remojando y después se le saca si está muy curtida lo que es que van a lavar le tanchillo que le tanchillo le tanchillo son como es como una cortina como una cortina que se pone para así para para embellecer ciertos lugares entonces esa cortina me si te la ven ya estaba souci a souci a souci a les teintures le le de par el depo entonces aquí depadre descolgar sería quitar quitar bajar ahí sería porque están ahí arriba bajar ala depadre 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 el depadre alor le tanchillo y le lave en su grande bastille quien quiere pronunciar eso Jessica moi Angélica Angélica vas Angélica oui merci toda la famille est d'accord la peinture qui a gagné le premier prix est bien plus jolie dans une maison propre la teinture de la mamá de Franklin j'allais oublier de me couper de teinture elle depadre alors la teinture et la lave dans sa grande bastille voilà très bien elle depadre alors les teintures et lave dans sa grande bastille voilà très bien Angélica c'est bien pour les nouveaux voilà qui d'autre qui d'autre des marques une question si oui pourquoi la phrase la deuxième phrase la peinture qui a gagné le premier prix ou de trait d'union pourquoi il a des trait d'union ça devrait être un effet voilà et c'est un effet de bon je ne l'ai pas fait mais généralement c'est un effet pour prononcer mot à mot pour prononcer mot à mot c'est à dire que là on devait prononcer toute la famille est d'accord la peinture qui a gagné le premier prix c'est un effet de enfance como es un efecto como de énfasis como cuando tú dices hey mira tienes que ponerte los libros o traer a la mamá cuando le hacen énfasis a algunos sobre algunas cosas ahí es como eso como ese efecto de hacer énfasis entonces ahí hay que leer ahí habría que leer como palabra por palabra la panchillo y sobre todo con un acento con una acentuación más fuerte quien ha ganado el primer prix es bien más jolio en una maison ahí sería eso es un efecto de énfasis para remarcar es una decisión del escribano sí es el escribano es una decisión del escribano toda la familia es d'accord la pintura que a gan el primer prix es bien jolie dans una maison propia d'accord y can d'autres quien más quien quiere leer magali Sí, profesor Magali, para mí, Magali. ¡Magali! Toda la familia es de acuerdo, la pintura que ha ganado el primer premio es bien más jolie en una masón por pan. La pintura, dice la mamá de Franklin, j'allé obligé de m'occuper de pintura. Ellos peinent entonces la pintura y la lave en su vasino. No tengo la costumbre y bueno, hay que acostumbrarse poco a poco. Entonces, toda la familia, hay que hacer un poco de énfasis en esa y, 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 toda la familia es de acuerdo. La pintura que ha ganado el primer premio es bien más jolie, hay que hacer un poco de énfasis en una casa, en una casa propia. La pintura, dice la mamá de Franklin, j'allé olvidar de m'occuper de tintura. Ellos peinent entonces la pintura y la lave. Entonces, ahí, ahí sobre todo es, y eso Magali, donde tienes que hacer un buen esfuerzo, y la lave, y la lave, y la lave y la lave, y la lave, y la lave, y la lave, y la lave sonora. Lave. D'accord. D'accord. ¿Quién más? Genie. Genie, Genie, Etel, Etel. Genie. Je'm la profesora. Genie, Go ahead, Etel. D'accord. Toda la familia es de acuerdo, la pintura quitó a ganar las primeras regas en fr archа hoy, y esté bien paul en un mes ailes přamparse. les teintures dites la maman de Franklin j'allais j'allais oublier des mots coupé des teintures elles dépendent alors les teintures comment se prononce ça au professeur teintures teintures elle est là dans sa grande bassine voilà elle est là dans sa grande bassine elle est là dans sa grande bassine voilà qui est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que tu es convivie ou qui ne participes Violeta Violeta si professeur comment est-ce que ça va ça va bien est-ce que tu peux lire cette partie toute la famille est d'accord d'accord toute la famille est d'accord la peinture qui a gagné le premier prix et bien plus Julie dans une une mansion propre les teintures dites la maman de Franklin j'allais de Franklin ok de Franklin j'allais j'allais ok j'allais oublier de m'occuper de teintures elle dépend alors de teintures et le lave dans sa grande bassine et le lave dans sa grande bassine voilà Lina ça va bien professeur oui ça va ça va très bien et seulement il faut corriger et bien plus joli dans une maison je veux dire maison maison propre dans une maison propre dans dans une maison propre voilà Lina elle n'est pas là Lina elle est partie Lina Lina et après il y a qui l'autre Jessica toi Jessica tu m'entends oui 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 toute la famille est d'accord perdón es que mi internet es un poco mal y se corta si quieres puedes apagar la cámara tu l'as famille est d'accord la pinture qui a gagné le premier prix est bien plus jolie dans on me c'est un peu de la maman de franklin j'allais oublier de m'accouper les teintures elles dépendent les teintures dans sa grande basile voilà elles dépendent alors les teintures et les laves dans sa grande basile elles dépendent alors les teintures et les laves dans sa grande basile voilà très bien voilà et voilà je vais aller à la saïe la saïe quoi la 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 bueno quand tu le cannes berça bueno eh está bien ya el cursito de hoy este bon eh je vous remercie d'Argela vamos a terminar hoy espero que este año les haya sido bastante fructífero para ustedes eh a pesar de la contingencia pues por ejemplo yo aprendí muchas cosas eh tupe sacarle algo positivo a este año y y pues eh cosas que me dieron beneficio cosas que aprendí cosas que pude lograr entonces no sé cómo les fue a ustedes eh espero que les haya y ahí